Hola a todos, soy Álvaro de MakerGall y en esta tercera parte del tutorial de cableado vamos a terminar de conectar todos los cables del fusor y terminaremos la conexión de todo el cableado. Bueno, pues para comenzar con el cableado del extrusor necesitaremos un cable con conector para el motor y un cable de los que vienen en el kit de 4 cables. Así que bueno, igual que hemos hecho con el resto de motores, soldaremos color con color. Vamos a ello y en cuanto lo tengamos, volvemos. Bueno, pues ya tenemos el motor cableado, como podéis ver. ¿Vale? Como os dije, color con color, azul con azul, verde con verde, rojo con rojo y negro con negro. Recordad poner termo retráctil para que los motores no hagan contacto, ¿vale? Porque si no, no se moverán como es debido. Antes de continuar y llevar los cables hacia la electrónica, tendremos que colocar un par de brindas aquí para asegurar los cables. Bueno, aquí podéis ver como hemos cableado el extrusor, ¿vale? Por ahí llevaremos todo el cable perfectamente ordenado hasta la parte superior del extrusor. Lo siguiente que tendremos que hacer será colocar un cable para el servo de autonivelación y un cable para el endestop del eje Z. Se me olvidaba que deberemos añadir un cable de tres pines para el servo y un cable de dos pines para el servo. Así que deberéis romper esta brida, colocar estos dos cables a mayores y volver a embridarlo. Ya tenemos la espiral colocada con todo el cable llevado hasta esta esquina de aquí. Entonces, ahora lo que tendremos que hacer será llevar todos estos cables por aquí y bajarlos en esta dirección hacia la electrónica. Para tener todo esto algo más ordenado, usaremos este agujero de la pieza de aluminio para colocar una brida. Y enganchar todos los cables ahí. Con la tenacilla cortaremos el exceso y listo. Bueno, como podéis observar aquí, hay ciertos cables, como los del cartucho, que no nos llegarían hasta la electrónica. Con lo cual tendremos que ampliarlos. Para ello usaremos este cable que se incluye en el kit. Así que vamos a quitarle la funda de las esquinas y a soldarlo. Y en cuanto lo tengamos, volvemos. Bueno, pues ya tenemos el cable instruzor soldado. Entonces, ahora sí que podemos proceder a conectar todo en la electrónica. También meteremos otro cacho de espiral en este teslot para llevar todos los cables ordenados desde aquí arriba hasta abajo a la electrónica. A continuación, lo que haremos será fijar con cinta aislante la espiral recoge cables. Bueno, pues ya tenemos todos los cables listos para conectar. Y antes de nada, lo que haremos será estos dos cables, los conectaremos en sus respectivos lugares, tanto este de dos, rojo y negro, y este de tres pines, negro, rojo y amarillo. Los conectaremos en sus respectivos lugares y ajustaremos la longitud tirando desde el extrusor. Vale, como a continuación os mostraré. El de tres pines, ¿dónde va? Justo aquí conectado del lado del botón de reset, en la primera columna de tres pines. Después, cuando encendamos la máquina y vayamos a calibrarla, ya veremos si de esta forma está bien conectado o si, por el contrario, tendremos que desenchufarlo y girarlo a 180 grados. El del endestop lo meteremos por las bridas que tenemos colocadas aquí arriba. Antes de seguir conectando los diferentes componentes del extrusor, pues vamos a conectar el endestop del eje Z. En este caso, el endestop del eje Z va colocado en este pequeño servo. Este servo lo que hará es, antes de empezar la impresión, pues bajará, tocará en el centro de la cama, subirá y después tocará en nueve puntos de la cama para ver cuán desnivelado está la cama. Y automáticamente, a medida que imprime, pues subirá y bajará el eje Z para ajustar la altura en función de las medidas que tomó anteriormente. Así que, bueno, conectaremos igual que siempre, rojo debajo del botón. Aquí sí es una cosa importante tener en cuenta. Es conveniente colocarlo así. ¿Por qué? Porque cuando el servo suba y baje, cuando el servo retraiga para subir, no tocará la pestaña con la base. Y ya por último, para acabar con este último tutorial del cableado, lo único que tendremos que hacer es conectar los componentes que nos quedan. Que serían el cartucho, el motor del extrusor, el ventilador del fusor y el termistor. ¡Gracias! Entonces, lo que hemos hecho es conectar el ventilador del extrusor directamente a la base. A la fuente, ¿vale? Cable verde lo consideramos positivo y cable negro lo consideramos negativo, ¿vale? Recordad que estos tres son positivos, los tres siguientes negativos y los tres últimos son de la toma de corriente, línea fase y neutro. Después, el extrusor lo hemos enchufado aquí, en la parte superior, donde hay dos bahías. Estos cuatro pines serían para el extrusor dos y estos cuatro de aquí serían para el extrusor uno. Y después, el endestop del ejeceta lo hemos conectado aquí en la línea de endestops en el quinto. Y el termistor del extrusor lo hemos conectado en la línea de extrusores en el tercero. Por último, ya sí, para terminar, instalaremos el ventilador, ¿vale? Que se ensamblaría así. Estas dos piezas que vienen en el kit. Cuatro tornillos de métrica 4x16. Y simplemente levantaremos un poco la impresora. Bueno, pues damos por finalizado este tutorial sobre el cableado de la Mendel Max XL. Esperamos que eso os haya sido de utilidad. Y para cualquier duda, podéis dirigiros a nuestra web www.makergal.es y encontraréis nuestro teléfono, nuestro correo, por si os surge alguna duda durante el montaje y no os ha quedado completamente claro. Así que bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias!